Apoyé en el quicio de la mansevía, miraba a encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije gachi, ven y tómalo en mis labios y yo fuego te daré, bajaste el caballo y lumbre te herí, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón.